El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reafirmó que el derecho de la Unión concede una protección especial a las personas refugiadas. Esto y mucho más en el reporte sobre la magistratura en el mundo que ustedes pueden consultar en la página web de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en las redes sociales de nuestro alto tribunal. Vamos a la información. La Corte Constitucional de Colombia ordenó a varias autoridades hacer un acto público para ofrecer excusas a los niños, las niñas y los adolescentes por incumplir su deber de garantizar una infraestructura educativa digna. El alto tribunal evidenció una omisión prolongada por parte de las autoridades en relación con sus obligaciones constitucionales de asegurar el derecho a la educación. La Corte constató que no se garantizó una infraestructura adecuada para el desarrollo integral de los niños y las niñas porque estaban expuestos a condiciones insalubres, inhumanas e ineficientes. En consecuencia, esas fallas negaban la prestación del servicio público de educación en condiciones de calidad y ponían en riesgo la vida y la seguridad de las niñas, los niños, los docentes y el personal vinculado a cada colegio de La Felicidad y de Macondo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Francia debe indemnizar a una mujer que fue condenada por difamación tras denunciar por acoso sexual a directivo de una asociación religiosa. Una secretaria de una asociación religiosa acusó a su vicepresidente ejecutivo de acoso sexual enviando un correo electrónico al director de la organización y a otras personas cercanas. En 2016, el cónyuge de la mujer publicó las acusaciones en Facebook, lo que derivó en una querella penal por difamación contra la pareja. Por ello, un tribunal parisino los declaró culpables y les impuso una multa. Para el Tribunal Europeo, los documentos privados difundidos a un número limitado de personas deben tener una base fáctica y cuanto más grave sea la acusación, más sólida debe ser esta base. Sin embargo, en el caso concreto, los actos denunciados se comitieron sin testigos y la ausencia de una denuncia relativa a tales acciones no puede llevar a calificar su acto como de mala fe. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que un menor no acompañado al que se ha reconocido el estatuto de refugiado tiene derecho a la reagrupación familiar con sus progenitores, aunque haya alcanzado la mayoría de edad durante el procedimiento de reagrupación familiar. En las circunstancias excepcionales del presente asunto, debe concederse a sí mismo un permiso de entrada y de residencia a la hermana mayor del refugiado, que requiere la asistencia permanente de sus progenitores debido a una enfermedad grave. El Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva Europea concede una protección especial a los refugiados. Debido a su especial vulnerabilidad, favorece específicamente a los refugiados menores no acompañados, concediéndoles el derecho a la reagrupación familiar con sus progenitores. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Anaya Huertas. ¡Gracias!